Atención listos, arrancan los participantes en el clásico Días del Trabajador Hípico, temporada oficial del año 2010. Rápidamente, señor Mateo con mucha velocidad toma la delantera, ataca hacia el segundo Big Mote, en el tercero Belichmi, en el cuarto el granizo, se quedó Mike John McKeon. En el último lugar, al frente, señor Mateo, en el clásico Días del Trabajador Hípico, en el segundo Belichmi, en el tercero Big Rocket, en el cuarto el granizo, último lugar para Mike John McKeon. En 22 segundos y dos quintos, el primer cuarto de milla, al frente, señor Mateo, se ve muy bien, señor Mateo, viene balanceadito, señor Mateo, en punta, en el segundo Belichmi, hacia el tercero Big Rocket. En el cuarto, Mike John McKeon, ingresa en la recta decisiva, la recta de Tracta B, la emoción de ganar al frente, señor Mateo, hacia el segundo Belichmi, pero señor Mateo, sencillamente, está solo hacia la raya, galopando, de punta a punta, en el clásico Días del Trabajador Hípico, ganó señor Mateo. Segundo Belichmi, tercero Miami, que es en cuarto Big Rocket, último el granizo.